El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje marcó un precedente en la defensa de los derechos laborales de un trabajador que fue víctima de desaparición. Esto fue posible con el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, que sirvió como guía para la resolución de un caso por parte de dicho órgano jurisdiccional. Entonces dijimos tal vez existe aquí una causa de discriminación de estas invisibilizadas que normalmente aparecen después del estudio de los casos. Y nos acercamos al tratamiento y al análisis del asunto con la luz y con la guía del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. Pensábamos que se trataba de un caso de discriminación y ante la discriminación en materia laboral tenemos que hacer uso de todas las posibles herramientas para la protección del principio de igualdad. El caso sucedió en 2011. La esposa de un trabajador desaparecido acudió a diversas instancias a exigir el sueldo y las prestaciones que le correspondían a su esposo y en cada una de ellas se le negó el acceso a las prestaciones laborales. Que la autoridad de forma unilateral dejó de pagar los salarios y suspendió de manera material porque no hubo ningún documento oficial, ningún acto de autoridad en donde se reunieran unos requisitos del debido proceso que definiera esa parálisis o esa inactividad o esa suspensión del reconocimiento de los derechos al trabajador. Ante esta actuación en materia de control de convencionalidad, nosotros encontramos que esta suspensión de los derechos del trabajador nos conllevaba a concluir la violación de un derecho fundamental y que se trata de un derecho humano al trabajo. El caso llegó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien finalmente reconoció el derecho de que se le otorgaran las prestaciones que le correspondían al trabajador a su esposa. Solicitamos en esta resolución que el Estado asumiera la responsabilidad de la falta de la prestación de la seguridad y protegiera a los miembros de la familia con el propósito de ejecutar este principio de respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este caso representó un importante reto, ya que no había legislación respecto al caso específico en el que un trabajador del Estado fuera víctima de desaparición. Canal Judicial, Laura Murillo.